Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube en el que si ya teníamos suficiente con el tema de condiciones laborales que los pobres trabajadores, como seguramente eres tú, apenas ya tienes condiciones salariales para poder llegar a final de mes con contratos precarios, con sueldos precarios pues ahora nuestro querido gobierno en España planteaba una nueva reforma que iba a hacer que los contratos precarios por servicios llegasen a su fin Pues si crees que ya lo habías visto todo, prepárate porque recién empezamos el vídeo Hace poco estuve en México hablando con mi amigo Dani, él es filmmaker, graba vídeos y demás y estando en México me comentaba, oye yo estoy en este hostel y estoy de voluntario La primera vez no me hice ni puñete locas O sea, me quedé así como un poco, bueno, un poco bohemio de la vida de estos que llamamos fluye mucho con su día a día y en otra siguiente conversación me vuelve a decir no, es que tengo que ir allá al hostel porque he quedado con ellos para empezar a grabar y trabajar mañana, no recuerdo qué hora era Ahí ya me quedé un poco bastante pillado y le lanzo una pregunta y le digo Dani, ¿pero tú estás trabajando verdaderamente en el hostel? No entiendo esto de como voluntario Y ahí fue mi volada de cabeza literal En ese momento, coge y me suelta que está de voluntario trabajando gratuitamente a cambio de hospedaje y alimentación Mira que yo he visto cosas, mira que he visto diferentes modelos de negocio Yo he probado miles de sistemas Sueltos bases, KPIs, modelos americanos, de todo He probado absolutamente de todo Pero esto no lo había visto nunca Trabajadores gratis en cualquier parte del mundo Y lo mejor de la película es que el eslogan es Viaja gratis por el mundo Y así puedes visitar el mundo sin tener que pagar un error Es perfecto, ¿no? Seguramente si tú estás en el otro lado del vídeo pues igual lo has hecho alguna vez, no lo sé Pero a mí personalmente me ha volado la cabeza Quiero enseñarte aquí este artículo que veíamos de La Nación, ¿no? En el cual pues salía comentando estos contratos por prestación de servicios llegaran a su fin Y vamos y nos encontramos páginas web como si estás pensando en este momento en cómo consigo estos trabajadores gratis Cómo monto mi negocio si eres entrepreneur, empresario o por el estilo Pues querido amigo quiero darte la fórmula mágica para que no pagues un euro Ni en contratos, ni en seguridad social, ni absolutamente nada Y tengas un ejército de personas trabajando para ti Con lo cual tu beneficio es 100% asegurado y unos márgenes netos que no habías visto en tu vida Igual hago otro vídeo más adelante de los márgenes y cuando yo calculo un negocio Qué márgenes calculo también para parte de infraestructura, parte de trabajo, margen neto de una manera muy rápida Pero ese 30-25% quiero avanzarte que es más o menos lo que calculo en los negocios en una infraestructura Pues no lo vas a pagar Con lo cual de ese 30% que tú podías tener de beneficio neto Vas a tener un 60% gracias a trabajadores gratis Vamos a ver a continuación estas páginas que promueven estos incentivos de trabajadores gratis Gracias a viajar gratis y tú vas a poder también aprovecharte de ellos En especial el que me comentaba Dani era este, Wallpackers, no sé si lo conoces El packer viene de mochilero, ¿ok? Y aquí tienes diferentes opciones, ¿ves? Viaja colaborando con anfitriones, increíble, granjas, comunidades, ecualdeas Me parece súper top la idea de irte a África o irte a alguna organización O por el estilo para ser un voluntario de verdad Pero lo que más me chocó es que si tú te vas aquí, por ejemplo a España Sabes que yo soy un curioso 100% Pues empiezas a buscar y vamos a España Vive la inmersión de la naturaleza en un refugio de montaña ¿Qué te pedimos? Pues limpiar nada más y nada menos Aquí, ¿qué necesitamos? Al menos 4 semanas, 25 horas a la semana Ni más ni menos, no ni una ni dos 25 horas, una media jornada Y ahí podrás disfrutar de visitar ese sitio Vamos por otro sitio Mismo aquí Tortosa 25 horas a la semana Pintar y decorar ¿Para qué voy a pagar un pintor si alguien puede venir a pintarme gratis? Y a cambio le doy una habitación durante de una a tres semanas Y tres comidas Importante, te dan comida también ¡Wow! Vamos a seguir avanzando por aquí Mejoremos un chalet con increíbles vistas ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer arte, ¿no? Pintura, decoración, jardinería Al menos una semana Y te dan habitación Y tres comidas Bueno, puedes encontrar aquí Innumerables, innumerables, innumerables opciones De trabajo Y trabajo real, ¿no? Este 30 horas a la semana Animal Care Bueno, un voluntariado con animales, ¿no? Eso Y ahí te lo puedo comprar un poco más Pero es que hay algunos de verdad Que alucinas Night Porter Sevilla Recepción O sea, tú eres recepcionista 25 horas a la semana Al menos cuatro Top host Con lo cual Estás súper bien catalogado Por albergar gente Y, oye Puedes disfrutar de ver Sevilla Gratis ¿Ok? Solo por alojamiento No solo tenemos esta página Hay otras más Trabajar por el mundo Explica alguna de ellas En diferentes artículos Que aquí es donde saca parte la información Pero aquí tienes Workaway Busca el anfitrión Cómo funciona Aquí te lo explica, ¿no? Para Workawayers Que es el concepto Al que se le llama ese Workaway ¿Vale? Para poder estar viajando por el mundo A cambio de voluntariados Tienes, por ejemplo Esta HelpX Que damos en contra también Decides el sitio HelpStay También Aquí lo ves Animales Medioambiente Pues Construcción Ganadería No sé Aprender Idiomas Bueno, lo típico que hemos hecho todos ¿No? Hemos hecho algunas vacaciones Por idiomas Pero en ningún momento Nunca Por trabajo Al menos yo Aquí tienes otras tantas Que te dejo Por si estás buscando Pues un Little Paradise En Cuadretondeta Que necesita Algunos colores y energía Pin pam Rollo mil anuncios total O También tienes este de Nomad As Intercambio de trabajo Por alojamiento y comida Seguro que hay gente Que lo apoya Pero a mí personalmente Me voló la cabeza Yo como empresario Cuando veo Esta modalidad ¿No? De decir Oye Voy a coger trabajadores gratis Sin ningún tipo de Contrato Sin que me puedan coger la baja Sin que me puedan No venir al trabajo Nada por el estilo Oye Es perfecto ¿No? Para ambas partes Así que nada Si estás pensando en montar un negocio Y buscando posibilidades Déjame decirte que ya no hace falta Que pienses en pagar personal Porque lo tienes gratis Y como no Si te está gustando este contenido Y te gustan mis vídeos Dale like Comenta y suscríbete Por favor Que me ayudas un montón Sobre todo A estar investigando Y a estar compartiéndote Cada día Estas ideas de negocio Inversiones Y educándote Para hacerte salir de la caja Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao